Espero que estén listos para lo siguiente, porque el mejor momento de la vida es este, el presente. Nada más existe. Eso yo lo aprendí de este gran señor, Daniel Habib. Pero Genesis logró una conversación muy íntima con él antes de su presentación, que fue un sold out en Radio City Music Hall en La Gran Manzana. Ahí sucedió un momento mágico en que ambos se dieron cuenta que ya estaban viviendo sus sueños. Hay que ver. Orgullo mexicano, autor, graduado de psicología y el conferencista hispano más importante de estos tiempos. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a La Gran Manzana. Caramba, mucha presentación. ¿Viste? Sigo todavía entusiasmándome, aún como un niño, con cada logro, con cada reto. Todavía me siguen temblando las piernas antes de salir al escenario. Y eso significa que amo y respeto muchísimo lo que hago y le tengo un respeto gigantesco al público. ¿Te visualizaste aquí en el Radio City Music Hall siendo el primer latino conferencista en tener un sold out? Porque hoy esto marca un antes y un después en tu vida. Sí, querida. No tan específico. La verdad no fue como... Yo un día me voy a presentar ahí haciendo un sold out como conferencista. Pero hace 14 años me tomó una fotografía aquí afuera y se la hice llegar a mi esposa que hoy está aquí. Le dije, yo un día voy a trabajar ahí. Y le decía a mi esposa, yo no sé qué voy a hacer ahí. Yo no sé si voy a jalar los cables o a las palomitas, pero hay algo que voy a hacer ahí. ¿Qué tú le dirías a todas esas personas que tienen sueños y se ven en caminos difíciles y dicen, lo voy a dejar? No puedo, no aguanto. Bueno, hace poco hice una participación con Farro y les diría exactamente lo que dice ese texto, que antes de reinar comerás polvo. Serás vendido por tus amigos y familiares. El fracaso no existe. Y tu éxito será el fracaso mediocre, por supuesto. Y que tus amigos te perdonarán todo menos el éxito. Que la felicidad no perdona la cobardía. Y que, aunque creas que nunca lo vas a lograr, no decaigas. Date pequeñas treguas, pero no caudiques. Y dale la honra y la gloria a Dios y no te quedará otra más que estar condenado al éxito. Gracias, Génesis. No sé ustedes, amigos, pero a mí no me sorprende absolutamente nada que él haya tenido un show sold out en Radio City Music Hall. Él ya tiene un seguimiento de Rockstar, Jime Carlos. Él ha llegado aquí con nosotros al estudio y ¿a poco no? Cuando él te habla, tú pones atención porque verdaderamente siempre te dice las cosas correctas. Porque dice las cosas con corazón y compasión. Exactamente. De verdad que sí. Siempre. Gracias, Génesis. Es lo más importante y qué bonito ver un latino obviamente en el Radio City Music Hall. Como tú dices, un sold out. Me encanta. Por más éxito para ti, Daniel. La verdad es que sí. Además, yo lo conocí antes de que fuera famoso y me da mucho gusto verlo ahí. Gracias, Génesis. Gracias, Génesis. Gracias, Génesis. Gracias, Génesis. Gracias, Génesis. Gracias, Génesis. Gracias, Génesis.